Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues ya lo dije, me parece que Marco Fabián, de los últimos años, Juan Carlos Amigos, es de los jugadores que más talento tienen. Cierto. Pero no se trata de hacer chismes en nuestra posición, pero el hombre no ha tenido un comportamiento acorde al talento que posee y por ello es que no ha trascendido pudiéndolo hacer, porque es muy difícil encontrar jugadores de esas características. Bien lo decías en cuanto a talento, difícil pensar en cuántos futbolistas en México de la edad, además de Marco Fabián, tienen ese talento, tienen el currículum de haber sido figura en unos Juegos Olímpicos. Difícil encontrarlos, pero bien lo decías, Pablo, si no logras compaginar tu vida fuera de la cancha con lo que tienes que hacer ahí en el terreno de juego, lo que pasa en la cancha se va a ver afectado y se ha visto afectado para Marco Fabián. Tuvo esos seis meses muy buenos con Cruz Azul, pero ha regresado a ese tema de no estar enfocado en ser un futbolista profesional y por algo, cuántos de estos chavos antes de pisar una cancha de Europa ya dejaron ir en cierta forma sus mejores años. No quiero decir que haya más talento en Brasil o en Argentina, yo creo que México puede tener un talento, jugadores talentosos al nivel de esos países. El problema es que aquí están tan mimados, tan rápido, les cae todo, que es fácil que se pierdan en el camino y que no entiendan que para llegar a las grandes ligas hay que apretar, para poner el pan sobre la mesa hay que apretar. Los argentinos, los brasileños saben que para lograr eso pues tienen que irse de su país. Hay más hambre, hay más hambre y motivos. Y lo de Marco Fabián es penosísimo. Qué pena. Y insisto, no se trata de hacer acusaciones, pero está claro que ese talento se está desaprovechando. Ese talento tiene, me parece, capacidad de jugar en el mejor fútbol del mundo. Y Marco Fabián se ha conformado con pasarla bien, divertirse mucho y no entregarse al 100% a su profesión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!